Muy buenas gente, soy Zodionce, estamos en Zelda Tears of the Kingdom y hoy os traigo un pequeño tutorial de cómo conseguir la túnica aerodinámica. Lo primero que tenéis que hacer es dirigiros exactamente a esta atalaya, en esta ubicación, la atalaya del monte Labla. Una vez estamos en la atalaya y la activáis, la examinamos y saltamos, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es, mirad, si vamos a ver ahora el mapa, tenéis que ir abajo a la izquierda, ¿vale? Vale, desplegamos justo podamos la parabela, ahí está. Y si vamos al mapa, mirad, tenemos que ir justo aquí, ¿vale? Abajo a la izquierda, esto que hay por aquí. Vamos mirando el mapa que vayamos en buena dirección, ¿vale? Y está justo aquí delante, ¿vale? Eso que veis ahí, ¿vale? Eso que veis ahí. Vamos a ello, si tenéis a este señor, pues os va a ayudar a ir más rápido. Y aquí arriba, pues, lo que tenéis que hacer es activar luego un terminal y hacer una prueba de salto. Os voy a enseñar, es facilito, ¿vale? A ver, requiere algo de tiempo, más que nada saberse el, con la guía este tutorial, pero es muy sencillo. Recuerda que se agradece mucho un pedazo de like, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para no perderos ningún tipo de contenido. Vale, una vez en esta isla, ¿vale? Verificamos aquí, con nuestra mano derecha. Perfecto. Ahí está. Luego tenemos que ir por esa pasarela y tirarnos por ahí, ¿vale? Aquí ahora, como veis, ¿vale? Estamos en el cielo, en esta ubicación, ¿vale? Y nada, vamos por aquí. Ahí está. La isla de la prueba del valle. Salto, ¿vale? Saltamos por aquí y nos tiramos por los aritos, ¿vale? Venga. Hay que practicar un poco, ¿eh? Un poco más y me lo salto, ¿eh? Ahora no hay tiempo, pero ya os digo yo que no es tan fácil como parece, ¿eh? Es la primera vez que lo hago. Uf, madre mía. Voy a tirarse al vacío. Llegamos hasta abajo y se os va a activar un santuario, ¿vale? El santuario se lo dé menos, ¿vale? A ver que está bien. Lo vamos a completar en otro tutorial, pero ahora mismo el santuario nos da un poquito igual. A ver, igualmente lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Voy a activar el santuario sin entrar en él más que nada para el santuario de Taunhildo, ¿vale? Lo examinamos y más que nada es para que nos podamos teletransportar hasta este punto. Lo que tenéis que hacer una vez que estáis en el agua es salir del agua y hablar con este señor que se encuentra aquí el cual tenemos que hablar con él. Saludos. Sé bienvenido. En este lugar se celebra una prueba que consiste en demostrar tu valor planeando por los cielos. Tu visita es motivo de alegría puesto que ha transcurrido un largo tiempo desde la última vez que alguien acudió aquí. He podido ver cómo saltaba si no cabe duda que estás más que preparado. Bien, si estás listo, la prueba de salto celeste comienza. ¿Qué prueba? Ah, si no has oído hablar de la prueba de salto celeste, bien, te explicaré su funcionamiento. Esta prueba es una ceremonia zona en la que se pone a prueba la valentía. Se celebra para despedir los años de juventud y dar paso a la madurez. El punto de partida es la isla celeste situada muy por encima de nosotros. La prueba consiste en saltar desde dicha isla y atravesar los anillos de un recorrido en tiempo establecido. Si logras superar la prueba, a cambio, te daré una prenda especial que da fe de esta madurez. Adelante, demuestra tu valía, me apunto. Un pequeño detalle. ¿Podrías darme una esfera? Obviamente. Es costumbre desde tiempos remotos que quien participe en la ceremonia ofrezca una esfera energética zona en la isla, dado que hace mucho tiempo que no recibimos ninguna, disponemos de pocas existencias. Agradecería mucho que cooperases. ¿De acuerdo? Si la entregamos... Bien, te escoltaré hasta el punto de partida. Lo tenemos que hacer en 35 segundos. Parece fácil, pero no lo es. Ya habéis visto como antes la hemos pecho friado bastante. Pues nada, dos, uno, empezamos. Vale. A ver, ahora... La verdad que, de momento, está siendo bastante got. No, 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 no. Uf, uf, uf. Un poquito más y me la paso, eh. Tío, me ha quedado la última. Bueno, a ver, para ser la primera prueba no he estado mal, ¿vale? Tenemos que volver a hacerla. Si os vuelve a pasar, creo que, no sé si, creo que tendremos que entregar, eh, otra. Sí, sí, cada vez que participáis tenéis que entregar una esfera. A ver, son fáciles de conseguir, ¿vale? Así que, a la segunda va la vencida. Yo solo me quedaba un anillo y la hemos pechofriado, eh. No pasa nada. A ver, es mejor planear, es que la primera vez no había planeado. Si planeáis, es un poco más sencillo, aunque se mueve mucho. Vale. Se acabó. ¿Cuántos segundos eran? 35, ¿no? Así que lo hemos hecho bien. Tu tiempo ha sido 33, no está mal, aunque estaba, estaba muy cerca de pasarte el límite. No pasa nada, pero nos va a entregar la túnica aerodinámica. ¿Vale? En el próximo vídeo os voy a poner cómo, eh, conseguir, eh, más cosas y más, eh, y más objetos de, de armaduras. ¿Vale? Así que, espero que os haya gustado. Deja tu like, suscríbete a este canal si no estás y activa la campanita. ¡Gracias!